Buenos días de lunes, hoy toca encerrarse en el estudio tanto por la mañana como por la tarde. Sí que es verdad que por la mañana he aprovechado para ir al fisio para que me toque la espalda y la rodilla y a comprar la merienda para esta tarde, porque me toca visitar a mi amiga Vero que me hace mis uñitas maravillosas y fabulosas para dejarme lista para mi cumpleaños. Bye!